Dios te bendiga, bendiciones, que el Señor te bendiga grandemente en este día, bendecido día para todos, le damos como siempre gracias a nuestro Dios Todopoderoso por una oportunidad más que nos regala para compartir su palabra, para meditarla, guardarla en nuestros corazones y seguir, seguir en sus caminos. Él es grande, maravilloso y su palabra es perfecta, es la que nos guía, nos enseña y es lámpara, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aleluya, Él es un Dios, un Dios amoroso y nos ayuda a caminar en fe cuando escuchamos su llamado, cuando estamos a su servicio y enfrentamos los desafíos de la vida, la vida con fe. Así que te animo a que meditemos en esta palabra y demos un paso, un paso de fe. Quiero compartir una historia muy hermosa, una historia de fe, un testimonio que el Señor Jesús nos da para seguirlo y para creer y tener la fe de que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro pronto auxilio y Él es el que nos da esa fortaleza diaria para seguir caminando en sus caminos. Aleluya. Está en Mateo, la palabra está en Mateo capítulo 14, versículos 25 al 33 y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya por esta poderosa palabra que el Señor nos está regalando, una palabra poderosa, una palabra donde nos enseña que no debemos tener poca fe, sino una fe, una fe verdadera. Una fe que no debemos de dudar en nada, sino estar, como dice ahí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Aleluya. Debemos tener esa fe, esa fe que nos, como dice su palabra, como el grande del grano de mostaza, que podamos creer y saber que de él viene su ayuda, de él viene su pronto auxilio. No temer a nada, sino estar siempre firmes y agarrados de la mano poderosa de nuestro Señor. Al igual que Pedro, debemos salir de nuestra barca. Dejar la comodidad para poder hacer la obra de Dios. El dar este paso es atemorizante, pero él nos guiará y estaremos seguros. Cuando damos un paso de fe, abrimos la puerta para que Dios obre en nuestras vidas. Quizás no caminemos sobre las aguas, así como en este relato que acabamos de, esta historia que acabamos de leer. Pero sí caminaremos a través de situaciones adversas y grandes desafíos. Pero siempre confiados y agarrados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Si nos concentramos en las olas, si nos concentramos en la tormenta, si nos concentramos en las circunstancias difíciles que se levantan cerca de nosotros, sin buscar la ayuda de Dios, también terminaremos desesperados y hundiéndonos, así como le pasó a este hombre Pedro. Y yo te animo hoy en día, te animo hoy en día que de aquí en adelante permitamos a nuestro Dios Todopoderoso que nos levante con su diestra y que nos instruya con su palabra y nos toque con la presencia poderosa de su Espíritu Santo. Yo te animo a que busques de Dios mientras puedas ser hallado. Que tengas fe, que es un paso, un paso de fe, un paso de fe, porque la palabra de nuestro Señor dice en Hebreos 11.6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario creer que Él es y Él es galardonador de los que le buscan. Si estás pasando por algún momento difícil, algún momento de enfermedad, si estás pasando por alguna situación difícil económica, si estás pasando por alguna tribulación, algún problema familiar, no te hundas, no te hundas tú solo. Pide la ayuda de Dios, pide el consejo de su palabra, pidele al Señor que puedas tú abrir tu corazón a Él y puedas aceptarlo y puedas tener esa paz interior. Aleluya. Como dice aquí, ¿verdad? Le dijo, le dijo Pedro, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? Tenemos a un Dios todopoderoso, lo único que tenemos es que tener fe y creer, y creer que Él hará las cosas en su voluntad, hará las cosas en su tiempo. No nos desesperemos, sino pongámonos, aferrémonos a la mano poderosa de nuestro Dios. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando todos vieron que el Señor Jesús subió a la barca con José, con Pedro, perdón, todo, todo se calmó. Y así también pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos todo, nuestra confianza, las tormentas pasan, el viento se calma, las enfermedades, hay sanidad, pero tenemos que tener esa fe. Esa fe y al fin de mantener nuestra fe en medio de las tormentas, mantengamos también los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no en nuestra propia incapacidad, sino puestos los ojos en Él, agarrados de su mano poderosa, y vamos a estar en victoria, porque Él, Él es nuestro Dios, es el dueño de todo lo que hay en el cielo y debajo del cielo. Él es el que guía, Él es el que nos da esa fortaleza, y vamos a tener esa paz interior que nada nos la puede dar. Nuestro Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, sino lo que tenemos que hacer es mansos, humildes, y confiar en nuestro Dios Todopoderoso, pedirle, cerrar nuestros ojos, y pedirle a Él que Él haga, Él haga su voluntad en cada uno de nosotros, y todas las cosas van a cambiar. Pero para eso también tenemos que aceptarlo, reconocerlo como el Hijo a nuestro Señor Jesús, aceptarlo, reconocerlo como el Hijo de Dios, y Él fue la cruz. Él ya llevó nuestras cargas, nuestras enfermedades, y nuestros pecados. Número que tenemos que ahora creer y saber que Él hará, Él hará. Así como este relato, se subieron a la barca, el viento se calmó, pasó la tormenta, y todos en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Aleluya. Que el Señor te bendiga grandemente, guardemos esta palabra en nuestro corazón, medítala, guárdala, comparte este video para otros, y vas a ser de gran ayuda para que otros, tú seas ese instrumento, para que otros también puedan llenarse de la poderosa palabra de nuestro Señor. La palabra de nuestro Dios es la que nos da ese ánimo, esa fortaleza, nos ayuda a entender de todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero tenemos que oírla, porque por el oír viene la fe, y el oír, la palabra de Dios. Bendecido día, no pierdas el tiempo, busca de Dios, mientras que puedas ser hallado. Están pasando muchas cosas en este mundo, y la venida de nuestro Señor Jesús se acerca, o puede pasarnos alguna cosa, y lo mejor es estar a cuentas con nuestro Dios Todopoderoso, con nuestro Señor Jesús, aceptarlo, reconocerlo, y Él hará. Él hará según sea su voluntad, contigo y conmigo. Alabado sea nuestro Dios, que Dios te bendiga grandemente, y recuerda una cosa, Cristo te ama y está esperando por esa decisión de que lo aceptes y tu vida va a cambiar para mejor. Bendecido día.